Al saber de tu cariño Como quieres que te olvide Donde un día en que te fuiste Mi amor, no te alegras Donde quedaron nuestros sueños Si recordaras mis caricias Estoy seguro de mis besos Mi amor, no te olvides Al saber de tu cariño Como quieres que te olvide Donde un día en que te fuiste Mi amor, no te alegras Donde quedaron nuestros sueños Si recordaras mis caricias Estoy seguro de mis besos Mi amor, no te olvides Ay, mi amor Donde te alejas Aquí me dejas ¿Con quién te vas? Ay, mi amor Donde te alejas Aquí me dejas ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Donde te alejas Aquí me dejas ¿Con quién te vas? Ay, mi amor Donde te alejas Aquí me dejas ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Donde te alejas Aquí me dejas ¿Con quién te vas? Ay, mi amor Donde te alejas Aquí me dejas Aquí me dejas ¿Con quién te vas? Donde te alejas Reales ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Donde te vas? ¿Con quién te vas? Gracias por ver el video.